Una, no ha habido manera porque ustedes necesitan este clima permanente de fango, de crispación, de histeria y de ataque para que no se discuta de ideas, porque ustedes no pueden discutir de ideas. Y la segunda es peor. La segunda posibilidad es peor. Espero que usted me saque en su réplica, espero que usted me saque de mi error. Pero yo me he quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de 15 minutos.